Los cancilleres de Brasil, Colombia, Ecuador y el nuncio apostólico reiteraron a través de un comunicado su disposición de seguir trabajando con el gobierno de Venezuela y los representantes de la coalición opositora Mesa de Unidad Democrática para continuar el diálogo que permita avanzar en la búsqueda de soluciones a los temas que se han planteado. El canciller Ricardo Patiño también anunció a través de su cuenta en Twitter que se abrió un puente de comunicación nuevamente y la buena disposición de ambos bandos en avanzar. En tal sentido, el secretario de la Mesa de Unidad Democrática, Ramón Guillermo Aveledo, en conferencia de prensa indicó que no basta con palabras, sino con hechos, y si no se cumplen los acuerdos, resulta muy difícil continuar. Que el gobierno demuestra, que el gobierno en los hechos muestre su disposición para que esa ventana no se cierre. Por su parte, el presidente Nicolás Maduro lamentó que algunos dirigentes de la oposición, a su juicio, intentan destruir el diálogo que ha sido avalado por la UNASUR y el Vaticano. Somos víctimas, todos, todos, digo yo, reflexionando de buena fe, de toda una campaña para matar el diálogo, para negar el diálogo. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, indicó que a pesar de las reuniones, un grupo de personas estaría planificando hechos de violencia en el país. Que va a intentar, y alertamos a los organismos de seguridad del Estado, en la colocación de explosivos. Entre tanto, a pesar de las conversaciones, un grupo de madres y familiares de los asesinados, detenidos y presuntamente torturados por protestar desde el pasado 4 de febrero, creó el Frente de Defensa de Madres Venezolanas. Desde Caracas, Venezuela, para la Voz de América, Álvaro Algarra.